La historia contemporánea Mirá García, lo nuestro en el pasado fue una garompa Estoy cansado, estoy cansado Pérez Esto así no va más, viste Después de lo de la casa Sí, me acuerdo que perdiste a tu madre, perdiste a mi madre Sí, 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 no, no me quiero acordar ¿Sabés qué? Es una mierda, ¿entendés? Porque yo ya estoy cansado, loco, de vivir Yo, ¿sabés lo que voy a hacer? Me voy a pegar un tiro No digas eso Sí, señor No digas eso, sí, señor Escuchame, forro Pérez, ¿vos sabés qué? Más allá de todo Más allá de todos los años que fue un quilombo en nuestra vida Loco, vos siempre fuiste mi más mejor amigo, ¿entendés? Yo siempre te quise como un hermano ¿Qué digo como un hermano? Mirame, mirame ¿Qué digo? ¿Entendés? Siempre fuimos... ¿Me entendés lo que me quiero significar? Siempre fuimos un gran equipo Sí ¿Vos sabés hace cuánto no lloraba? Vos, mi hijo de puta Gordo, hijo de puta, siempre borracho, sobre este inmundo, ya me tenés cansada Pero ¿cuándo la vas a cortar, boludo? Palagra No te das cuenta, mirá cómo está, mirá, ¿qué hacés? Graciela, por favor, no te pongas así Mirá, ya no te soporto más, sos una basura, humana No, estás haciendo un escándalo Graciela Pero mirá con este encima, por favor, me tenés podrida, andate a la mierda, hijo de puta Me la paso laburando todo el libro, ¿vos así? Siempre igual Graciela, escúchame ¿Qué? ¿Qué me vas a venir a decir ahora? Siempre lo mismo No me hagas un quilombo acá Si quieres yo me... ¡No me hagas un quilombo! Todo esto es colgando Para, 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 déjame Déjame, para, que estoy muy nervioso, estoy muy nervioso Esta pende... No la trates así, no la trates así Trae un whisky No la trates así Basta, no me rompás las pelotas, yo sé cómo carajo tengo que manejar mi familia Pero la tenés... ¡Pete eso de mierda! La tenés que tratar mejor ¡Pete eso de mierda! ¿Querés que te enseñe, de qué querés que te cuente cómo la trataba yo? ¿Me estás verdugueando? ¿Me estás verdugueando? ¡No, no, no! ¿Me estás verdugueando? ¿Qué, qué, qué me tenés que decir? Yo te puedo explicar, García No, no me tenés que explicar nada Está todo bastante bien clarito Ya dijimos que lo pasado pesado, está bien Fue un momento de debilidad de ella o yo estaba en mis asuntos Pero tenés que comprender un poco las cuestiones Y encima, hablando de pelotudeces ¿Se puede saber cuándo vas a ir a casa? Me tenés podrida Tengo una de miranesas ahí en el fuego Y siempre vuelvo ¡Hijo de puta! ¿Cuándo vas a venir? Pará, pará No, mirá, vos callate ¿Qué tenés que andar diciendo? García, calmate No te vieron, mirá No me digas eso García, acordate ¡Graciela! 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 ¡Vamos, vamos! Eh, Pérez Creo que tenemos que conversar en otra oportunidad, ¿no es cierto? Las milanesas ¿Roberto? Vamos Gracielita, Gracielita ¿Cómo me haces esto, vieja? ¡Uy! ¿Cómo andas, Pérez? Estás acá en el bar Javier ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Recién estuvo García Ah, sí, mirá vos Te tengo que contar una historia de García ¿Una historia? Sí, una historia ¿De mi papá? Eh, no, no sé si exactamente Lo podría llamar de esa manera ¿Cómo? O sea Tu papá Tu papá, lo que se dice Tu papá García Eh, no sé Vos miráte Mirá tu físico Miráme a mí Mirá García Y sacá conclusiones Es verdad En realidad Mi papá nunca me dijo Quien era mi padre Javier Tenés que confiar Tenés que confiar en tus sentimientos Tenés que confiar en tus sentimientos Javier 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 Yo soy tu papá Yo soy tu papá No No Javier Tomá Ay, Graciela Graciela Sí, Roberto Me parece que es hora de que le digamos ¿Que le digamos qué? A Javier A Javier Que le digamos a Javier la verdad ¿De qué estás hablando? Mirá Mirá Una cosa, mirá ¿Que sos el boludo? Bueno, hasta ahí está bien Vamos bien Yo soy el boludo Sí, dale, dale Pero vos yo sé que bien Javier no es mi hijo ¿Cómo que no? Si el pelotudo de Pérez Acotaba con vos Y cuando yo me casé con vos Ya estabas preñada Estabas preñada Cuando yo me casé con vos Bueno, bueno Me casé por Está bien, está bien Papá Papá, papá ¿Por qué no me lo dijiste, papá? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué no dijo? Javier ¿Qué le pasa, mi amor? ¿Qué le dijiste? ¡Sí, puta! ¡Punta! ¡Hace algo, hombre! ¡Hace algo! ¡Hace algo! ¡Hace algo! Pedro Dos whiskeys Yo no te entiendo Eh, ¿vos le dijiste eso a Javier? ¿Qué me estás cargando? ¿Vos le dijiste eso? Por favor, mirá No me toques por boluda, eh Yo no sé si Javier es tu hijo Si Javier es mi hijo O si Javier es hijo de tu marido El pelotudo ese Que ahora resulta que dice que Eh... Ahora es un pelotudo El otro día estabas tomando un whisky acá Y ahora es un pelotudo Y vos ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos que te quejabas De que tu esposo toma whisky Y te estás tomando un whisky conmigo? ¡Perdoname! ¡Reventada! Yo a vos... ¡Bajála vos! ¿No te das cuenta de dónde estamos? ¡Hijo de puta! Yo me tomo un whisky de vez en cuando Eso no tiene nada que ver con la conversación Yo no entiendo cómo le fuiste a decir En un bar a tu hijo La verdad ¿Por qué no lo consultaste? Estás en... No sé, te des un pedo líquido en la cabeza ¿Qué carajo... Es esto? Yo veo lo que veo... García... O pará... O yo... Vamos a ver... Pará... Yo creo que soy un ánice A la altura del partido, García... Él me agarró y me trajo a... Bueno, basta, realmente Yo no quiero hablar más con vos Yo ya estoy cansado... García... García, tenemos que blanquear la situación, García... García, tenemos que blanquear la situación... ¡No, García, pará! No, esperá, esperá... Yo me voy a porrachar... Esperá... Me voy a porrachar... Traigan otro whisky... Esperá que les... Esperá que les... Estoy podrido... Estoy totalmente podrido... Pero esperá... ¿Por qué no me escuchás? Vos te vas de casa... Ay, Dios mío... Siempre igual... No podés comprender que estaba hablando... ¿No sabés? ¿No viste lo que pasó el otro día con tu hijo? ¿Qué? ¿Qué pasó conmigo, mamá? Yo te voy a explicar todo... Todo como fue... Vos tranquilizate... Y escuchá esta historia... A Pérez... Yo lo conocí hace mucho... Eso fue hace mucho, mucho tiempo... Pero en realidad... ¿Vos no te notaste un poco morochito? ¿Vos te acordás de... De Terence? ¿Terence? ¡Sí, Terence! ¡Sí! ¡Te lo entendieron! ¿Cómo te lo entendieron? Si vos lo querías mucho... Entonces... Entonces... ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Para! Sí, hijo... Yo soy hijo... De García... ¿De Pérez o de Terence Thomas Jr.? ¡No soy un clon! No, no... Eres el hijo de Terence... ¿De Terence? O sea, soy el hijo de un negro de mierda... Vamos... Si vos lo querías mucho... Es un buen tipo... Es un negro de mierda... Es un... Pero es de hueso... ¡Negro de mierda! 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 Pobrecito... 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 Fue duro... Fue duro... Y bueno... Había que decírselo viejo... ¿Había que está podiendo... ¿Qué? Había que decirse... ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Nadien! ¡Para! ¡No! 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 Tres, tonto caja, esto no da para mal, el mundo está contra mí, ¡Arginio! También a todo esto nos han traído una triste novedad y es que hasta ahora habría de nuestro lado nueve muertos y más de una veintena de heridos.